hola qué tal cómo están saludo cordial como ustedes pueden ver hoy en este vídeo estoy mostrando una variedad de algunos dispositivos que he utilizado a lo largo de los vídeos que hay en el canal muchos de ustedes se pueden estar preguntando dónde consigo estos dispositivos la mayoría de estos los conseguí por internet pero también hay otros que he conseguido de la manera tradicional es decir visitando una tienda o en las zonas de electrónicos de la ciudad pero no todos gozan o de una zona de electrónicos o de una tienda que se dedique a la venta o el comercio de electrónicos en ese caso la solución para todas estas personas es internet compras por ebay por amazon por shopping por aliexpress también está falabella está mercado libre está lineo portales en donde si hacemos la búsqueda seguramente nos va a aparecer una variedad de resultados que no solamente ofrecen el producto sino diversidad de precios y entonces entramos al núcleo de este vídeo cómo me ha ido a mí con las compras por internet básicamente todo lo que ustedes ven acá es lo que me ha salido bien todos estos productos como ya les dije los he mostrado en todos los vídeos que he montado en el canal pero no siempre ha sido así fíjense en este cable que les voy a mostrar prometí hacer una conexión entre una señal hdmi y una conversión a señal por componente como ustedes ven en una punta tiene una terminal hdmi la otra punta tiene cables para conexión tipo ave y aunque prometía cambiar una señal digital a una señal analógica lo cierto es que esta compra fue un fraude este cable en realidad no sirve para nada porque no hace ningún cambio nunca va a funcionar cuando yo conecte esta punta a una salida hdmi y cuando yo conecte estas puntas a una entrada por componente oa una entrada por vídeo nunca me va a dar señal este cable no hace ese cambio ese proceso de señales digitales analógicas que si lo hace este otro aparato que ustedes están viendo ahora y que es un escalador del cual ya hicimos un vídeo y también aparece aquí el enlace por si quieren ir a verlo lo cierto es que este cable sólo me sirve para enviarlo a reciclaje porque nunca me va a funcionar con ninguna clase de conexión que hacemos una pausa y aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que le compartan este vídeo a más personas que pueden tener en esta misma inquietud a que vayan a nuestro facebook en donde también estamos dejando contenidos para ustedes y a que le den súper gracias al canal de esa manera vamos a ir mejorando en la creación de contenidos esta es una usb que está contramarcada como samsung y dice que tiene una capacidad de 2 teras lo cierto es que esta usb ni es de marca samsung es decir samsung no la produce no la fabrica y tampoco tiene una capacidad de 2 teras lo triste es que todavía existen comercios que siguen ofreciendo este tipo de memorias que ofrecen una gran capacidad por un precio ridículo de hecho creo que esta memoria no me alcanzó a costar más de 3 dólares pero no es cierto estas memorias no tienen toda esa capacidad y por lógica hagan esto si ustedes están queriendo comprar una memoria para su teléfono para su consola de videojuegos para su computador una memoria usb o una memoria para su cámara generalmente entre más capacidad tiene esa memoria más va a valer por lo tanto una usb que cueste 3 dólares en promedio y que ofrezca una capacidad de estas tan exorbitantes no tiene sentido hay algo que no funciona allí que no tiene lógica y efectivamente estas usb son un engaño otro fraude en el que caí comprando por internet y un último ejemplo fíjense en esta antena que tengo yo acá de hecho la búsqueda real que yo hice por uno de esos portales fue una antena como esta que ustedes están viendo mi sorpresa fue que me llegó fue esto no fue lo que yo pedí por fortuna estos portales tienen esa opción de reclamo cuando me comuniqué con ellos y les mostré que había pedido una antena de este tipo y me llegó fue esto ellos inmediatamente procedieron a colaborarme y en este caso me hicieron la devolución del dinero en algunos casos los portales van a pedir que empaquemos el producto y vayamos a algún sitio de mensajería y retornemos el producto eso no le cuesta nada al usuario eso lo cubre el mismo portal lo cierto es que por fortuna para cuando se presentan esos errores si hay maneras de responder por lo tanto pues no todo está perdido en ese caso pues yo no perdí mi dinero porque me lo devolvió el portal al ser una entrega equivocada porque recuerden que siempre hay un riesgo el riesgo es no solamente que no sea el aparato que corresponda sino que al ser aparatos genéricos muchas veces no cumpla con la función que dice ser o al poco tiempo de uso pues deje de funcionar si tienen inquietudes preguntas y comentarios ya saben que los pueden dejar aquí abajo naveguen el canal y vayan y busquen precisamente todos esos contenidos y todos esos vídeos en donde hablamos tanto de estos productos como de otros temas referentes a las conexiones con los televisores la invitación por ahora se encontrarnos en un próximo vídeo